Hay quien te llena de pasión, no llenas del amor Igual que Venezuela es, la madre y la mujer lo saben Me encanta, lo saben Y me domina cuando quiere, convida bien Y me domina cuando quiere, convida bien Lo saben, yo encanto, lo saben Y me domina cuando quiere, convida bien 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 Y me domina cuando quiere, convida bien